Lamentablemente tenemos que salir a la calle para que nos escuchen, para que se pueda caracturar como femicidio, porque realmente eso es lo que es. Quiero agradecer a la gente que hoy nos acompaña, a todos los familiares de cada víctima, y decirle que hay un Dios, hay un Dios. Principalmente el pedido hacia el fiscal que instruye la causa es el cambio de carátula. El cambio de carátula, sí. Y tenemos ya los abogados, han sido presentados el primer teléfono de mi hija. Se encontró hace poco. Se encontró hace poco y yo quería pedirle ahí al fiscal, lo más antes posible, que lo traten de periciar. ¿Cómo tomó que el femicida, que la persona que mató lamentablemente a su hija, se haya intentado quitar la vida en el penal? Bueno, no tiene que morir. La tiene que pagar. No tiene que pagar. Por eso yo pido justicia. Yo sé que hay un Dios y ese Dios lo ve todo y la tiene que pagar. Lo que ustedes piden también es que se acelere la causa y que vaya a juicio. Totalmente, totalmente, sí.